Selena Gomez se disculpa públicamente tras ser acusada por burlarse de Hailey Bieber Hola, ¿qué tal speakers? ¿Cómo están? Desde la ruptura amorosa que tuvo Selena Gomez con Justin Bieber parece que aunque pasen los años, sus fanáticos nunca superarán aquel amor pues marcó la vida y la historia de adolescentes que eran seguidores de ambos y que una vez anunciaron su relación, se enamoraron de lo que mostraban en redes sociales y en eventos públicos Sin embargo, la relación que para muchos era tóxica y para otros era perfecta no duró para siempre y decidieron alejarse dándose una nueva oportunidad en el amor con otras celebridades como sucedió con Bieber, quien encontró a la mujer que ahora lo acompaña en su día a día y que además se trata de su actual esposa, Hailey Baldwin En cuanto a Selena Gomez, ella no ha tenido la misma suerte en sus sentimientos pues si bien intentó una relación con el canadiense de Weekend actualmente se encuentra soltera y enfocada en su salud mental Salud a la que ha querido darle gran importancia pues de hecho ha hablado abiertamente sobre sus problemas para buscar ayuda profesional y que sus seguidores sepan que buscarla es la manera correcta de un tratamiento sano Ahora, aunque pareciera que Bieber hace parte del pasado de Selena y con él todo lo que lo rodea Gomez se ha visto involucrada en una nueva polémica que aunque no es directamente con el cantante, sí está relacionado pues se trata de su esposa Hailey Baldwin Lo que ocurrió fue que Selena publicó en su cuenta de TikTok un video donde al parecer recreaba una rutina de maquillaje Sin embargo, muchos usuarios de la red aseguraron que lo que estaba haciendo era imitando a Hailey, quien horas antes había subido un video similar Por supuesto, muchos fueron los sanitarios que reprendían la acción de la cantante que la juzgaban por burlarse de la actual esposa de Bieber pues en el video se ve a Selena haciendo gestos graciosos e incómodos pero también muchos fanáticos de la actriz aseguraban que era coincidencia y que no veían maldad en lo sucedido Razón por la que después de recibir tantos comentarios Selena decidió pedir disculpas aunque cabe aclarar que no mencionó a Bieber en el comentario pero ya se sabía que se trataba de esto Es por eso que creo en cuidar su salud mental Chicos, no tengo idea de lo que hice pero realmente lo siento Cero malas intenciones Lo eliminaré pronto Fue el mensaje que dejó Selena y que de inmediato bloqueó los comentarios en dicho video el cual sigue disponible en su perfil Y es que aunque no permite que nadie comente dicho video lo cierto es que luego publicó más cosas donde sí permitía y fue así que seguidores aprovecharon para enviarle mensajes positivos a la artista y mostrarle su apoyo ante la situación Tus videos son fanáticos No elimines cosas por los comentarios malintencionados de los haters Te queremos Selena Selena, las personas sanas que amamos no dejes de ser feliz no leas redes sociales son el reflejo de la sociedad y adolescentes carentes de amor Son algunos de los comentarios que resaltan en uno de los recientes videos de Selena Gomez Así que speakers, déjenme saber ustedes cómo hubieran reaccionado ante tanto hate Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!